Bienvenidos a Mujer Maravilla, mi nombre es Karen García, encantada ahora sí ya de que estemos juntos Este inicio de semana, feliz, oigan, tengo pues ahí un temita, porque yo sé que varios niños Y yo digo, tengo mis sobrinitos, como lo saben, a la señorita Aisy Karen, a la niña Aisy Karen Y a mi nueva sobrina, Regina, que he visto algo muy específico regularmente, por ejemplo para dormir Buscan una como toallita, y ahora me vengo a enterar que son apegos, son apegos que los niños suelen tener con ciertos artículos ¿Cómo son los apegos? ¿Cómo funcionan? El día de hoy tenemos experta para hablar del tema Me gustaría que si ustedes saben de que algo, toman sus hijos en específico, me lo escribieran al 3310-190712 3310-190712, y me digan, Karen, a mí me pasa que mi hijo hace esto, esto y esto Y el día de hoy vamos a platicar del tema, también tenemos líneas en cabina 3647-1883-3192-1190 Apenas no vamos ni a mitad de semana, señores, es así Hoy hay que participar, hay que estar ahí atentos, 3310-190712 Tenemos de invitada a la maestra Mari Carmen Guerra, ella se encarga del programa de fortalecimiento docente de humanidades De la Universidad Panamericana, ¿cómo está maestra? ¿Qué tal? Muy bien, contentísima de estar aquí Ay, qué bonita voz, se le escucha, ¿eh? Gracias Déjeme le digo, oiga, primeramente, oiga, yo traigo esa palabra, oiga, oigan, 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 oímos, oímos todos ¿Qué es el apego? Mira, el apego, vamos a hacer un poquito de estructura en el conocimiento del niño El apego viene como una necesidad del niño de relacionarse con lo que está a su alrededor Se relaciona con las personas, se relaciona con las cosas Vamos a decirlo así, de una forma básica Las cosas le dan satisfacción al niño, le agradan, le calman Si el niño está ansioso con alguna de las superficies que tiene a su alrededor Vamos pensando en la cama con una cobijita suave Entonces el niño frota la cobijita y esa sensación le produce gratificación Y entonces el niño se calma Entonces el apego es esa relación circular, repetitiva, con algo que me provoca gratificación Nos gratifican las cosas, pero también las personas Por naturaleza, los seres humanos estamos hechos así Mira, por ejemplo, tiene que ver con emociones Los niños sienten miedo En cuanto nacen, el niño está expuesto al ambiente Vamos pensando al frío, al demasiado calor A los movimientos muy bruscos, a los ruidos demasiado fuertes Sí, porque de repente los niños como que... Ajá, automáticamente el niño no está acostumbrado Porque imagínate, nueve meses en el vientre materno Él estaba felicísimo, protegido, una temperatura especial Y solo que la mamá se moviera demasiado Pues él movía demasiado Pero siempre estuvo cubierto Cuando sale a la intemperie Entonces el niño empieza a sentir esa sensación de miedo, ¿verdad? Necesito seguridad Sí, se vean qué pasó Aparte todo es nuevo Todo no lo entiendo Quizás al inicio que no ven, creo que sombras o algo así Solo escucho Así es Y no sé qué está pasando cuando yo adentro pues estaba tranquilo Exactamente, entonces él está codificando lo que está sucediendo Y decodificando todo para poderle dar sentido Aunque él todavía no lo pueda conceptualizar Su cerebro ya está trabajando Entonces sus emociones surgen como una Yo les llamo como antenitas de respuesta ante el medio ambiente Las emociones Es como si yo me alarmara por algo peligroso que está sucediendo Que me tengo que poner en protección Por ejemplo, tú subes al niño y lo bajas rápido Y entonces el niño levanta las manos Es un reflejo automático de su cuerpo Porque siente miedo y levantar las manos Lo ayuda como a crecer sostener de algo, ¿no? Si tú le pones la mano, el reflejo de la mano Le pones un dedo al niño en el centro de su manita Inmediatamente te lo aprieta Luego lo aprieta Ajá Y si tú le pones las dos Lo podrías levantar y el niño se sujeta Y lo puedes cargar de los dos Digo, hay que cuidarlo muy bien para que no se vaya a lastimar Pero el niño se sujeta con tal fuerza Que se puede proteger Entonces digamos que los apegos son Esa capacidad de respuesta que tiene el ser humano Para irse protegiendo De lo que le va sucediendo en el medio ambiente Y para ir cubriendo sus propias necesidades Entonces vamos a hablar del tema de la mamá Generalmente el niño va desarrollando un apego muy fuerte con la madre Que es la, digamos, la satisfactora vital, ¿no? La mamá que está ahí al pendiente de interpretar Lo que sus gemidos significan Lo que su malestar significa Y entonces la mamá va dando los satisfactores Entonces tiene hambre, le da lechita Tiene sueño, lo pone a dormir, lo aísla de ruido Quiere movimiento, lo recoge en su regazo Y lo empieza a mecer, etcétera, etcétera Eso va haciendo asociaciones con cosas O con tonos, sonidos que el bebé va detectando O con estructura de horarios también Vamos pensando que el niño no sabe que son las 3 de la tarde Pero siempre a las 3 de la tarde La mamá empieza a hacer ciertos ruidos Y luego ya llega Vángase mi muchachito, le toca comida, ¿verdad? Entonces el bebé El niño lo asocia Así es Cuando eso sucede más de 30 días El 31avo día Son las 3 de la tarde Y el niño ya está esperando Sin que haya una espera consciente Sin que el niño diga Ah, son las 3 de la tarde Ya me toca lechita Pero como la mamá asoció esa estructura de horario Entonces el niño son las 3 de la tarde Y empieza inquieto porque le va a tocar su lechita, ¿no? A mí me gustaría hacerle un comentario Para ver si más o menos tiene que ver con esto Pero volviendo de música Porque por ahí escuché a alguien Que dijo algo así sobre esa asociación Y ahora que lo dice Ya lo empiezo a relacionar Como bebé Lo estoy relacionando Vamos a volver de música Y vamos a seguir hablando de este tema Que está bastante interesante Estamos en Mujer Maravilla Si tienen algún comentario El 3310-19-07-12 Escucharemos a Marillo De Shakira Estamos de vuelta Mujer Maravilla Platicando del apego en los niños Está con nosotros la maestra Mari Carmen Guerra Ella se encarga del programa De fortalecimiento docente De humanidades De la Universidad Panamericana Estábamos platicando De cómo el niño Cuando está pequeño A lo mejor escucha algunos ruidos Y luego la mamá bailó chiquea Él después de cierto periodo de tiempo Ya cuando vuelve a escuchar esos ruidos Dice Ya pronto va a venir mi mamá Así es Así es Me pasaba Bueno, no a mí Sí, con los 10 mil hijos que tengo, ¿verdad? Pero ahí Me estaba platicando un amigo Me dijo Cuando nacen tus hijos Hay que ver mucho Porque cuando los meses Dicen No lo meses mucho Porque luego yo lo voy a tener Que estar meciendo para dormirlo Y todo esto, ¿no? Pero ahora que menciona Que tiene que ser por un periodo de tiempo En específico Más o menos Recordaba uno de los amigos Quiero ver si es más o menos Lo que usted decía Que para dormir a su hijo Se le hizo fácil Y lo subía al coche Y le daba una vuelta Y el niño se quedaba dormido Dijo Ya me lo acababa después O sea, después era Tengo que salir en la madrugada En el coche Para que se duerma Y si no, no duerme Ay, si no No se dormía ¿Cómo haces cuando ya le bailaste, pues? Porque ya lo acostumbraste ¿Y ahora qué haces? Exactamente, ¿no? Ya forjaste un hábito Al treinta y unavo día Ajá El niño piensa que es ley Y que hay que responder de esa manera Te quitas la paleta Muy sencillo Se llama contracondicionamiento Es el contrario Si el niño se pone mal No lo subo al coche Para darle la vueltita Si no, hago diferente rutina Y se va acostumbrado Por ejemplo, lo abrazo Lo pongo entre almohaditas Le acaricio en la mejilla El cariñito en la espalda También tranquiliza mucho a los niños Durante otros treinta días Aunque llore, moque, este En algún punto se le va a olvidar Etcétera, etcétera Treinta días seguidos Los niños más resistentes Al treinta y unavo Se cansan Porque su rutina Habituada a ser diferente Pues ahora cambió Y entonces al niño No le queda otra Más que asimilarlo Lo que pasa es que los adultos No le sabemos Y nos da mucho miedo Ver sufriendo al niño Y entonces decimos No va a haber otra manera De calmarlo más que esa Y nos asustamos Y decimos No, ya Aquí ya le bailé Y déjame subo al coche Así es Imagínate cuando no había gasolina ¿Qué hacía? Y luego aguantar a un niño En la bici o qué Cuando el niño es chiquito Es lo más oloroso Que hay para los padres Verlo llorando ¿Y hay alguna edad Más específica O un rango de edad Donde generen más apego? Es esta edad justa De los apegos De los cero a los dos años Más o menos Mira, tiene que ver Con el tema del amor Y todos los seres humanos Estamos Como que el amor Lo traemos en las venas ¿No? Y es nuestro Nuestro alimento Como si dijéramos El oxígeno y el agua Para En el tema biológico Igual en los seres humanos Es el amor El que nos mueve Entonces Partiendo del tema del amor Vienen los famosos apegos Es decir La mamá lo ama Le proporciona Le proporciona alegría Gusto Tranquilidad Seguridad Al niño Y entonces al niño Eso le fascina No hay bebé Que no le fascine Estar abrazado O que lo acaricien O que lo traten Con dulzura Que le canten Etcétera Etcétera De un año y medio Yo tengo seis hijos Y les contaba cuentos Entonces recuerdo Que los dos grandes Ya habían crecido Un poquito Y había Había nacido El chiquito El tercero Pablito Y entonces Les contaba el cuento Le tocaba el cuento De Jonás Y le fascinaba Les contaba la Biblia En paginitas Y entonces Ota Ota No podía decir otra palabra Pero él no nos dejaba leer Otro cuento Más que Jonás Y si Le cambiábamos de cuento Él volvía Ota Ota Porque me da tanto gusto Eso Porque es tan agradable Porque me río tanto Le fascinaba la historia De que se lo comía A Jonás la ballena Y que Jonás salía De la ballena Entonces era para él Así como Guau Y Ota 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 Y nos tenías Por años Leíamos nuestro cuento Y Jonás Y Jonás tenía que ser Al principio Durante y después Y era Era como Ese apego Que haces a algo Que me agrada Que me gusta Que me hace pensar Etcétera El niño no se da cuenta Ni siquiera lo verbaliza Ni 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 él piensa Que es algo Terrible Para él mismo Nosotros los papás Necesitamos conceptualizarlo Para ayudarlos Se llama el tema Educación en los deseos Está bien que yo te ame Está bien que tú Tú necesitas amor La fuerza que va a pedir El apego Es el deseo Del niño Deseo estar bien Deseo paz Deseo seguridad Deseo tranquilidad Muy bien Pero yo adulto Me debo encargar De ponerle límites A tu deseo Para que tú No te hagas un niño Berrinchudo O un niño Apegado a todo Vamos poniendo El clásico Del chupón Ay tipiquísimo Ese chupón Así es Si niña Si niña De 8 años Con el chupón La primer La primer reacción Natural de un ser humano De un bebecito Es mamar El niño nace Ya con el reflejo De succión Porque ese reflejo Le va a ayudar A sobrevivir Luego se asocia Con el pecho materno Que la mamá Le da lechita El pecho da Naturalmente Nos hizo nuestro creador Con leche calientita Tibia A muy buena temperatura De muy buen sabor Y entonces el niño Le fascina Esto es este Oro molido Para mí Entonces esa asociación Tan agradable La mamá Abrazándolo Cantándole La leche materna Que sabe a gloria Bueno pues la quiero Y la quiero Y la quiero Entonces el niño Asocia ese Succionar Con lo mejor Que puede pasar Se acaba la leche Pero el niño Quiere seguir succionando Y entonces la mamá Dice bueno Y cómo le voy a hacer Si ya acabó Su lechita O sea ya Ya terminó Ya está satisfecho En cuanto a leche Pero el niño Quiere seguir Recibiendo cariño Entonces la mamá Se le hace muy fácil Darle el chupón Y entonces el niño Va desarrollando Un apego Con el chupón Es decir El chupón Me da la gratificación Que ya no me está Dando la leche materna O que ya no me está Dando mi mamá Y la mamá Pues puede hacer Otros menesteres En la casa Pero el niño Va haciendo una asociación Formal Por horas y horas Con su chupón De tal manera Que se le cae el chupón Y empieza la tragedia Y entonces la mamá Cree que es automático Le pongo la Digo al principio Si Le pongo el chupón Y el niño calma Y por horas Lo puedo mantener calmado Sin darse cuenta A la mamá Que le está Educando Bueno Maleducando En el apego Es decir Cada que el niño Desea succionar Ahí tiene un chupón Para seguir succionando En lugar De enseñarle los límites De a estas horas Es para mamar Y a estas horas Es para otras actividades Es como una vejiga ¿No? Hace cuenta Te dices Tienes que ir al baño A partir de esta hora Hace cuenta No Porque si no Dice no Yo quiero ir a todas horas Así es Tal cual Entonces El trabajo De los papás Que conocen de apegos Es educar a los niños En darles todo el amor posible Pero dentro de una estructura De orden En donde haya tiempos Para una cosa Y tiempos para la otra Muy bien Seguimos con este tema Qué barbaridad Podríamos hacer una semana Este programa Está buenísimo Vamos a escuchar música ¿Les parece? Esta canción es como El remasterizado Y la versión nueva Y me encanta Rayando el sol de Maná Y Pablo Alborán Estamos de vuelta Mujer Maravilla Platicando del apego En los niños Ahorita platicábamos De un ejemplo No quiere decir Que sea lo único Que toman A lo mejor dicen Duermo con mi toallita Forzosamente O no duermo Cosas así Pero ahorita hablábamos Del chupón Y del cómo pasa Que de repente Cuando damos continuamente El chupón Para que el niño Se calme Pues genera un apego Con él Pero a lo mejor En lugar de decir A ciertas horas Como los videojuegos Quizás no lo vemos El chupón es también Como los videojuegos Tal cual Por no poner ejemplo Con órganos Y ponerlo con algo Que tenemos más físicamente Los videojuegos A tal hora De tal hora A tal hora Vas a poder jugar videojuegos Es lo mismo De tal hora A tal hora Vas a poder Estar con el chupón Muy bien Yo haciendo anotaciones Para cuando tenga Entonces el chupón A cierta hora Ok Entonces es así ¿Con qué otro tipo de cosas Ellos generan? Mira Los apegos Pueden ser Con lo que sea Si de adultos Generamos apegos Claro Incluso puede Tener apego A ciertas posiciones No solamente Tienen que ser Cosas externas Sino Esta posición Es la ideal Y entonces el niño Se acomoda La posición fetal Es muy Muy común Los niños Tienden a repetirla Porque venían Del vientre materno En esa posición Pero en fin Son el chupón La cobijita Las superficies suaves Les gustan mucho A los niños A diferencia de las rugosas Las rugosas no les gustan Los La quietud También puede haber apego A estar En Santa Paz En la En la recámara Puede haber apego Al sonido De la voz De la mamá Al sonido De la voz De los hermanos Poco a poco Empiezan a conocer El papá La mamá Los hermanos Y entonces puede haber Ese apego A esas personas En concreto Que son las que más Fuente de afecto Significan para mí O lo que tengan A su alrededor La mamá Generalmente Les da peluchitos Les da juguetitos blandos Para que no se lastimen Y entonces los niños Van sintiendo el contacto Y empiezan a gozarlo Y a disfrutarlo Porque les da seguridad ¿No? Vamos pensando en el El monito de peluche ¿No? Que lo puede abrazar Y entonces al estar El niño sujeto a algo El siente seguridad Como si no se fuera a caer Que agarran todo Como si no hubieran mañana Así es Y entonces generan Un movimiento Muy parecido Al arrullo La mamá arrulla Al niño Lo mese de un lado a otro El niño soba Su peluchito Pasándole los dedos Por la superficie Y ese movimiento Le va generando Mucha tranquilidad Lo va Lo va calmando Incluso puede haber Apego a los alimentos Apego a las sustancias Etcétera A todo tipo de sustancias Que le gustan Vamos pensando En las papillas ¿No? Que le fascinan Las dulces Y le multichocan Las verduras Que son las papillas De verdura Cuando ya ingieren verdura Porque no saben Tan dulce Como sabía La leche materna Y entonces El niño va haciendo Este apego Y lo va Tratando de repetir Ahora Vamos Vamos viendo La La El proceso Yo lloro Y mi mamá me lo da Entonces yo ya sé Que para tenerlo Tengo que llorar Y la mamá Lo que menos quiere Es que el niño llore Porque la mamá Siente que si lo hace llorar Lo va a hacer muy infeliz Y entonces le da aquello que necesita Entonces siempre tiene su peluche O la sabanita ¿No? La clásica sabanita O la oreja del perrito de peluche Etcétera Digamos que los apegos Pueden ser con cuanta cosa O cuanta persona Este alrededor del niño Es lo de menos Es lo de menos las cosas Pero el tema es Yo necesito eso Para estar bien Ok El reto de los papás De la educación de los papás Es el niño puede estar bien Con eso y sin eso Ok Entonces Que bueno que formó Una asociación De calma con algo Pero entonces Ahora que voy a hacer Para que el niño Se siga tranquilizando A pesar de eso ¿No? Existen todos los naturistas Por ejemplo Un bañito con hojas de lechuga Recomiendan las abuelitas ¿No? Que el agua de la tina Donde el niño se va a bañar Tenga un chorrito De agua que estuvo remojada En lechuga Es omnífero Y entonces el niño Se relaja y se duerme Con mucha más facilidad Que si no Que si no tuviera ese baño ¿Verdad? Pero luego resulta Que ya pasó Cincuenta días Bañándose así Y el cincuenta y uno No hubo lechuga En el súper Y entonces El niño es un tragedión Ajá Entonces viene un tema Hermosísimo Que se llama Enseña a sus hijos A enfrentarse a la frustración Aunque sean bebés Aunque sean bebés Porque si no de adultos Es un tema Claro Total Claro Y entonces Enseña lo que Que bueno Que hay algo divertido Agradable Para que el niño Se calme Pero disfrútalo Pero eso Se va a acabar En cierto periodo De tiempo Vamos pensando Los biberones Los biberones Tienen que tener Un tiempo de caducidad Cuatro Cinco años Y el niño Hay que Cambiarle El bibi A vaso entrenador Porque Porque el proceso Sigue Y entonces Ya no es mamar Ahora es aprender A morder Ahora es aprender A triturar Etcétera Etcétera ¿No? Diferentes procesos Que el niño Tiene que ir aprendiendo Y todos tendemos A querer repetir Lo mismo Entonces Habrá adultos De veintitantos años Que nunca les quitaron El peluchito Que lo necesitan Para dormir Lo que pasa es que Eso solo en consultorio Y en secreto Se sabe ¿Verdad? La gente La gente de fuera No se da cuenta Que O sea Es un Es un grandulón De veinti Se quiere casar Y se quiere llevar Su peluchito De Sí La esposa Así como Como que no cabe Peluche aquí Aparte Ya está viejo Huele feo Y está roto Además que van a decir Los hijos De los apegos ¿No? O las señoras adultas Que todavía se chupan El dedo ¿No? En la noche Que también es otro Otro apego Así muy formal Señoras o señores Es igual En consultorio Te das cuenta De todas esas Que parecen secretos Que luego te das cuenta Que son muy comunes Y el tema fue Nunca lo enfrentaron En la frustración Nunca le enseñaron Que puede ser feliz Con eso Y sin eso Y como sé Que el nivel de frustración Al que lo estoy sometiendo No es Uno no adecuado Exacto Cómo diferenciar Entre Cuando estoy haciendo Entre enfrentamiento A la frustración Y ya Este ataque Contra el niño ¿Verdad? Tiene que ser paulatino Yo doy un consejo Muy sencillo Para los papás Un año Un minuto Dos años Dos minutos Tres años Tres minutos Cuatro años Cuatro minutos Cinco años Cinco minutos Es decir ¿Cuánto tengo que esperar Para que el niño Me aguante llorando? Un año Un minuto O sea Un minuto De llanto Al niño No le pasa nada Dos años Dos minutos Es como irles midiendo El tiempo De espera Yo te lo puedo dar Pero te voy a hacer Esperar un minuto No es que yo Te quiera hacer sufrir Mijito Estoy aumentando Tu paciencia Para que tú sepas Que en la vida Hay que esperar Lapsos de espera ¿No? Y si yo te lo puedo dar Vamos pensando Mamá tengo sed Y entonces la mamá Inmediatamente Supermercado Y vámonos por el La botellita de agua Porque mi hijo Se está deshidratando Señora Usted puede Perfectamente Hacerlo esperar A llegar a la casa Y el niño Se enseña A sentir sed A saber lo que es La satisfacción del agua Y a otro día Prevenir Que nos subimos Al auto Con una botellita de agua ¿No? O que los periodos De hidratación Son estos En concreto Y no otros Y entonces el niño Esa espera Que parece terrible Que es un llanto Desesperación Y que la madre Se siente la peor Malvada del mundo Se convierte En una experiencia De aprender paciencia Porque después Es culpa para la madre Y es que yo ya sabía Porque no eché el agua Si pobre de mi hijo Se va a deshidratar ¿Qué vamos a hacer? Así es Y las mamás Somos mucho más chiquionas Que los papás Los papás como que Pronto Su capacidad de previsión A futuro Les ayuda a entender El niño Te está haciendo un berrinche Mira cómo te ve Porque los niños Son increíbles ¿No? Tienen tres años Empiezan a hacer berrinche Te voltean a ver Ven que te angustió Y entonces le suben Al volumen del berrinche ¿No? Porque ahorita estoy Ya a punto de conseguirlo ¿No? Se te va a armar ¿No? Claro Y entonces ven que el papá No les concede Y entonces dar una lloradita Ven que no Bueno Bueno No funciona Deja que llegue mi mamá Claro Vamos a seguir con el tema Ay las mamás que son como dice la canción La mujer perfecta de Cort Hoy vamos a escuchar música Y volvemos a Mujer Maravilla Qué buen tema Yo sigo bien emocionada No tengo hijos Y estoy emocionada ¿Cómo están ustedes? Se te van a antojar Ya va Vamos a escuchar música entonces Estamos de vuelta Mujer Maravilla Así pues ya prácticamente Este es el último bloque Estamos casi casi de salida Pero Apegos con los niños Y ahorita estamos viendo Cómo ayudarles Para poder llegar a decir A ver Aquí disfruto las cosas Estos son los tiempos Para ser más tolerantes A la frustración Que vaya Que tiene un impacto enorme En los adultos Porque de repente Si dicen Es que no te enseñaron A ser tolerante A la frustración Y dices Sí ¿Cómo le hago? O sea me regreso Veinte años de mi vida ¿O qué hacemos? Entonces hay que trabajar después Y es algo que probablemente Viene desde muy pequeños ¿No? Pero ¿Cómo sé Que mi hijo Tiene un apego a algo? O sea A lo mejor Porque a lo mejor son bebés Y no lo sabe uno Entre las carreras Las prisas Los tiempos O sea ¿Cómo haces para más o menos decir Ah aquí hay algo? Algo que a mí me ayuda mucho A calmar a los papás Es no te preocupes Todos vamos a tener apegos Tarde o temprano Sí Si no ahorita todos así Es que Yo hablándole a mi hermana ¿Sabes qué? Creo que la niña Claro No le voy a dar chupón No va a tener cobijitas suaves No va a haber Chiqueos No yo creo que todos Vamos a generar apegos Tarde o temprano Ok Pero el trabajo es Si se generaron Vamos a trabajar Por desapegar al niño Ok A eso que le Eso es normal Toda la vida vamos a tener Toda la vida vamos a estar presentando Y toda la vida vamos a luchar Para educar nuestros deseos Ok Para que podamos prescindir de ello Y estar bien Ese es el reto ¿No? Estar bien a pesar de que no tengo aquello que me encanta Sí porque me encanta Es como de adultos Es como Ya lo podemos controlar mucho más Por supuesto Depende de nosotros No de alguien más Pero es como de No, no voy Vamos a tal lado No, no voy a ir Porque yo me conozco Aquí me voy a quedar La capacidad de autorregulación O ya tienen Ni le muevas Ni le muevas No sabe lo que trae dentro ¿No? Pero entonces es eso Saber que se tiene que controlar Así es Y que se quita Y esperar a pasar los torbellinos emocionales de los niños Los niños te hacen entrar a un juego En donde lo quiero, lo quiero Y entonces desespera Esperan a la mamá O sea, el niño con su necesidad Digamos de gratificación Con su apego a eso Que vamos pensando Se pierde el perro de peluche Que es el apego para dormir Y entonces viene el tragedio ¿No? La mamá entra en conflicto Ella empieza a sentir mucha culpa Porque yo debería satisfacer a mi niño Y empieza a sentir mucho enojo Porque el niño no la deja dormir Y ya está muy cansada Y entonces la familia entera se mueve por el perro Para que toma tu perro Y duérmete ¿Verdad? Y parece que se resolvió muy bien el problema Pero se convierte en un torbellino emocional Que cada vez va a girar más y más fuerte Es decir, el siguiente berrinche por el perro de peluche Va a ser el doble O el triple de fuerte Porque ya sé que lo consigo Entonces la mamá es ahí donde tiene que tener alerta A decir, y el papá, claro Obvio, ya es un apego Porque no puede estar bien sin eso Sería el síntoma del apego No continúa sus ciclos de sueño No siguen igual Sus ciclos de alimentación fallan Empieza a presentar ardor de estómago Ronchas Este Alteraciones en la piel Claro Etcétera, etcétera Porque hay de síntomas a síntomas Sí El llanto desesperado El temblor de manos La agitación en la respiración Y el coraje que trae Porque ya no se lo dice Así es Y es desproporcionado Otro de los síntomas del apego Es que es desproporcionado A lo que está sucediendo Nadie se va a morir por falta de un peluche Pero ese niño apegado sí se muere O sea, se pone negro de coraje Y se desmaya Porque no tiene su peluche Entonces El papá y la mamá detectar Qué está sintiendo mi hijo Y qué estoy sintiendo yo Hacia dónde vamos Esto que estoy haciendo Le va a ayudar a ser más fuerte Le va a ayudar a estar más educado El día de mañana va a estar mejor Y entonces es ahí donde Existen las otras opciones Las otras opciones son Se lo retiro de una vez Y Me aguanto los estallidos emocionales del niño Yo les recomiendo mucho a los papás esto No se preocupen El primer estallido es muy fuerte y muy severo Sientes muchísimo miedo Hay que monitorear al niño para el berrinchísimo Segundo berrinche puede ser igual o tantito más fuerte Tercer berrinche Igual o tantito más fuerte No le diste lo que quiso Al cuarto berrinche Se acaba Es decir, va bajando automáticamente Porque el niño vio que con ese berrinchote No consiguió lo que quería Dijeron, ni para qué me esfuerzo Así es Así es Y aunque no lo conceptualice con estas palabras Pero el niño se da cuenta que no le vas a hacer caso O sea, no le vas a dar aquello que necesitaba Con esa desesperación Porque es desproporcionado Y porque ya no toca Porque ya creció Porque ya es otra etapa Y entonces el niño va aprendiendo Y entonces ya tú lo abrazas Lo calmas Lo felicitas por haberlo logrado Y volvemos a cambiar Por ejemplo, ahí se tendría que ir el peluchito De la casa Yo soy partidaria De irles anunciando a los niños Las etapas que van a cambiar Vas a tener dos años Vas a ir al kinder Vas a dejar el baby Etcétera, ¿no? O vamos a dejar los pañales Y se abre el barato Se los vas anunciando Y faltan 20 días Faltan 19 Faltan 18 Entonces llega el momento En que el niño ya se está preparando Para un cambio Ya no le llega de la sorpresa Trágica de eso, ¿verdad? Y entonces prepara Si la mamá trabaja Pues prepara el fin de semana Para hacer ese cambio de vida Porque va a ser un fin de semana Hasta lo vea esta padre, ¿no? Porque por ejemplo Mi sobrina dice Voy a ir al kinder En unos Y así ¿Cuándo? En unos meses Y así como Y este es mi cuaderno Para ir al kinder Entonces es así como Entonces ellos se van emocionando Y luego hay que darles Otros satisfactores diferentes A su edad Que los van ayudando a crecer Yo soy de la idea Que los satisfactores Tienen que tener una doble función Educativa por un lado Y de calma por otro Por ejemplo Vamos pensando en un peluchito Pero habla El peluche Y entonces el peluche Le enseña el lenguaje Ah, pues padrísimo, ¿no? Al mismo tiempo Que está calmándose El niño está desarrollando Otra habilidad Sin darse cuenta Ay, qué importante Pues este realmente fue un tema Bastante maravilloso Yo pienso que daría muchísimo más Quiero agradecerle que nos haya acompañado El día de hoy Maestra Mari Carmen Un gusto, de verdad Estoy impresionada Estoy a punto de hablarle ahorita A mi hermana Así de Ay, te tengo unas noticias Estamos Está padrísimo y todo Entonces muchísimas gracias Por habernos acompañado Me despido de nuestro auditorio Y pues nada Insisto, muchas gracias Qué buen programa Educar a niños A ver si no saben Después oigan En unos meses ¿Qué creen? ¿Se acuerdan de cuando vino Maricar? La maestra Mari Carmen Pues qué creen Ya estoy embarazada Ay, qué alegría Qué cosas Qué cosas Pues bueno Dicen que por aquí Hay que planear ya hasta Que se den las cosas Nos vamos Muchísimas gracias Al contrario Esto fue Mujer Maravilla Un gusto Nos escuchamos Pasado mañana